El arte sabio básicamente lo que busca es ser un espacio para que la obra, el arte y el trabajo de muchos de nuestros artistas encuentren en un lugar la posibilidad de valorarse, de darse a conocer. Es un espacio que no se tiene en la ciudad y es un espacio para nosotros, los que vinimos acá y que venimos de pronto de otras regiones, pues que nos hace falta. Me ha parecido una organización muy bonita porque me dan como un abanico de oportunidades a estos artistas que están iniciando hasta ahora, pues me parece formidable. ¡Gracias!